Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, que vean los que no ven, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, la vida puede herir a la persona. Yo quiero que escuchen eso. La mayoría de los cristianos no entienden la encarnación, lo que significa que Dios se encarna, vino a ser hombre. Tienen una vaga idea de lo que tal vez puede ser, pero realmente no como la deben tener. Jesucristo, cuando vino a este mundo, él vino como un hombre. El hombre, Cristo Jesús, no mitad hombre y mitad Dios, sino completamente hombre y completamente Dios. Pero aunque él nunca cesó de ser Dios, él nunca ninguna vez hizo un milagro o sanó a ningún enfermo como el factor de Dios. Todas sus sanidades, todos sus poderosos milagros, el limpiar a los leprosos, el resucitar a los muertos, fue por el poder del Espíritu Santo. Vamos a repetir eso otra vez. Los miles que él sanó, aquellos que él resucitó de entre los muertos. Agustín dijo que él resucitó muchos más de los muertos que no se registran en la palabra, no están aquí. Porque él nunca fue a un funeral donde salía de allí como funeral. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como Gabriel lo dijo, él lo tornó todo en una reunión familiar. ¡Alguien debe de exaltar en este lugar! Pero él lo hizo por el poder del Espíritu Santo, como Dios ungió a Jesús de Nazaret. Mientras él sanaba a los enfermos y reprendía, echaba fuera demonios. Él lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Como él le ungió con el Espíritu. Dios no necesita nada para hacer nada. Pero Jesús como hombre necesitaba al Espíritu Santo. Su ministerio comenzó cuando tenía 30 años de edad. Los sacerdotes, bajo la orden levítica, al principio, cuando el tabernáculo fue construido en el desierto, los levitas no podían ser sacerdotes y tenían que venir de la tribu de Levi. Pero no podían convertirse en sacerdotes hasta los 30 años de edad. Así que Jesús empieza su ministerio a los 30 años de edad. Porque aunque él no funcionó como sacerdote cuando estuvo acá, hoy él es nuestro gran sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Y él empezó su ministerio en el río Jordán. Cuando Juan el Bautista se acercó a él y pensando realmente es muy posible que pudo haber sido la mayor palabra jamás entregada a los hombres. Él miró a Jesús y el Espíritu de Dios vino sobre el gran profeta Juan el Bautista y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gloria a nuestro Dios! La frase Cordero de Dios, esa palabra decía que él iba a morir en la cruz del Calvario. Eso iba a suceder y él iba a hacer algo allí que la sangre de millones y millones y millones de corderos nunca pudo hacerlo y no lo podía hacer, remover el pecado del mundo. ¡Gloria a Dios! Él no simplemente lo cubrió, lo removió. Todo el pecado que usted ha cometido como hijo de Dios, antes de ser salvo y después de ser salvo, se fue, se fue, se han ido, se han ido, se han ido. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero que el diablo escuche eso, quiero que el infierno lo escuche. ¡Vamos! 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 At last Veo los rostros de algunos Y oh Dios No parece que esos pecados se han ido Parece que están allí Todavía esa cara larga Como que ha comido limón Si se fueron deben de estar exaltando Si se fueron deben de adorar a Dios Si se fueron deben de estar alegre Si se fueron deben de estar regocijándose Gone at last Gone at last Praise God my sins Gone at last I had a long String of that bad, bad time But now But now Better go home At last Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Alabado Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, se fueron! ¡Alabado el nombre del Señor! Jesús, Jesús, Jesús Oh, will you ask me why I'm happy And if I could I'll just tell you why Because my sins are gone When I meet those scoffers And they ask me where they are I'll just say My sins are gone Well, they're under Neath the blood On the cross Of Calvary Far removed As darkness Where there's from dawn Well, in the seas God's forgetfulness They're good enough for me Thank God My sins are gone My sins are gone Oh, it flows Oh, it flows It flows From Calvary Well, it's waves Which reach The throne of God Are sweeping Over me When gloom And sadness Whispers You've sinned No use To pray Well, I look Away To Jesus And He Tells me To say Thank God I see I see a crimson stream Of blood Oh, it flows From Calvary It's waves They reach The throne of God Are sweeping Over Me Pueden tomar asiento Alabado Dios Jesús Dijo La mayor Palabra Perdón Juan el Bautista Dijo las mayores Palabras Que jamás Se han hablado He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo No Solamente Unos pecados Sino todos Para todo El mundo Porque todo Aquel Que cree En Él Y Juan Juan dijo Otra cosa Él dijo Que Él Miró Y vio Al Espíritu Santo En forma Como paloma Que descendía Y entraba En el Señor Jesucristo Entró En su mente En su espíritu Su cuerpo físico No sabéis Que sois El templo De Dios De Dios Y el Espíritu Santo Mora En vosotros Eso Escribió Pablo Muy bien Ahora Esto es Lo que quiero Que ustedes Entiendan Si Si Jesús Quien era Perfecto Y usted dice Bueno Eso no es Tan importante Él era Dios Si Él era Dios Pero Él no enfrentó La tentación Como Dios Sino que La enfrentó Como hombre Usted tiene que Entender eso Él enfrentó El poder De las tinieblas Cuando Satanás Dijo Convierte las piedras En pan Jesús dijo El hombre No vivirá Solo de pan Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Eso está En Deuteronomio Y Él Nunca hizo Nada Sin que Dios El Padre Le dijese Que lo hiciese Él enfrentó Toda tentación Como usted Y yo Lo hacemos Entienda eso Ahora Esta es la diferencia Nosotros Hemos fallado Muchas veces Pero Él nunca Falla Ni siquiera Una vez Gloria A Dios Cuando Llegó Al final De su vida Dijo Satanás No tiene Parte en En mí Ahora Vamos a decir Esto otra vez Porque Es importante Si él Hubiese fallado Una sola vez En su vida En su caminar Él mantuvo La ley Y la guardó Perfectamente Y él Él lo hizo Como nuestro Hombre Representante Entienda Eso Pero Aún así La ley Rota Tenía que ser Tratada Y lo hizo Yendo a la Cruz Y entregándose A sí mismo Como un sacrificio Perfecto Si Jesús Hubiese fallado Aún Una sola Vez En palabra Pensamiento O hecho Usted y yo No estuviésemos Aquí el día De hoy Satanás Fuese El Dios De los cielos Si él Hubiese fallado Si Jesús Hubiese fallado Aún Una sola Vez Pero Él nunca Falló Y Cuando Yo Vine A él Nací De nuevo Él Dio Esa Perfección A mí Gloria Dios Y a usted Alabado Dios Así que Mi pregunta Es la Siguiente Si Jesús El Hijo Del Dios Viviente Perfecto Jamás Había Fallado Aún Una sola Vez En pensamiento O en hecho Si él Antes De él Empezar Su ministerio Necesitó Al Espíritu Santo Entonces ¿Dónde Quedamos Nosotros? Vamos A repetirlo Si Jesús Necesitó Al Espíritu Santo ¿Dónde Nos deja Eso A nosotros? Cada Creyente Desesperadamente Necesita La dirección La Ayuda Del Espíritu Santo Recibí Recibí una Carta En una Ocasión De una Señora Que me Decía Hermano Swaggart Ella decía Que era Bautista O Metodista Creo Que era Previsteriana Ella era Algo Y Me dijo He estado Escuchando La Programación De radio Ya por Varios Meses Y me Dijo Unas Semanas Atrás El Señor Ella Estaba Enseñando Del Espíritu Santo Cuando usted Enseñaba Y el Señor Me Bautizó A mí Con El Espíritu Santo Y Ella Me Decía Llegó Al Momento Cuando Ya No Fui Bienvenida En Nuestra Iglesia Y Ella Contó Nuestro Pastor Pocas Veces Decía Algo Pero De vez En Cuando Decía Algo Bueno Y Ella No Podía Evitarlo Dijo Yo Tenía Que Decir Alabado al Señor Y Después De Cierto Tiempo Uno De Los Diáconos Se Acercó Y Me Dijo Que Ellos Pensaban Que Yo Estaría Mejor Satisfecha En Otro Lugar Ella Dijo Señor Pero Me Dijo No te Preocupes A mí Me Cerraron Las Puertas También El Último Año De Mi Ministerio Estoy Hablando Del Señor Ahora Ella Dijo Empecé A pedir Al Señor Que Podía Yo Hacer Para Él Y Él Y Él Me Dijo Que Abriese Un Sábado En La Noche En Mi Casa Para Invitar A Jóvenes A Llegar A Mi Casa Y Me Contaba Hermano Swagger Yo Hice Eso Y Empezaron A Llegar Esos Jóvenes Y Algunos De Esos Niños Estaban En La Condición Peor Que Usted Puede Imaginar Algunos Algunos Hasta Poseídos Por Demonios Y Ella Dijo Yo No Sabía Qué Hacer Con Ellos Así Que Ella Empezó A Llamar A Predicadores En Las Páginas Amarillas Y Yo Les Preguntaba Creen Que Jesucristo Echa Fuera Demonios Hoy En Día La mayoría Contó Me Cerraban El Teléfono Pero Encontré Finalmente A Tres Oh Si Creemos Dijeron Ella Dijo Bueno Yo Tengo Un Grupo De Jóvenes En Mi Casa Los Sábados En La Noche Y Si Yo Le Necesito Que Venga Aquí A Orar Por Uno Que Necesite Represión De Demonios Usted Llega Y Le Respondieron Si Claro Vamos Y Esto Continuó Durante Varias Semanas Dijo Y Algunos De Esos Niños El Santo Aleluya Y Ella Dijo Un Sábado En La Noche Estaban Allí Y Una Jovencita Estaba En Las Drogas En El Alcoholismo Estaba Poseída Por Un Demonio Estaba Maldiciendo Y Hablando Sucio Y La Atadura Se Podía Ver En Su Rostro Y Yo Llamé Al Hermano Jones No Recuerdo El Nombre Lo Estoy Inventando Y No Estaba Allí Llamé Al Hermano Smith No Dave Sino A Otro Al Hermano Smith Y No Estaba Allí Tampoco Dijo Llamé Al Hermano Charles Y Ese No Estaba Allí Tampoco Y Dijo Señor Que Voy A Hacer Y El Señor Le Dijo Mi Palabra Dice Que Estas Señales Seguirán Aquellos Que Creen No Decía Solamente Los Predicadores Dice Que Todo Aquel Que Cree Gloria a Dios Dijo Tú Impon Las Manos Sobre Esa Muchacha Y Reprende Ese Demonio Y Dijo Ay Dios Ella Dijo Yo No Sabía Que Iba A Hacer Excepto Ella Contó Que Esa Muchacha Era Más Grande Que Yo Así Que Yo Le Brinqué Encima Y Ella Me Quitó Las Manos Y Casi Me Tumbo Al Piso Así Que Caminé Yo Hacia Atrás Y Es Que Eso No Es Iglesia De Jugueteo Y Coqueteo Entienda Alguien Debe De Entender De Que Yo Estoy Hablando Y Ella Dijo Apreté Mis Dientes Y Me Acerqué Otra Vez Y Yo En Mi Mente Tenía Que Si Podía Poner La Mano Sobre Su Cabeza Ese Demonio Iba A Salir Gloria a Dios Y Ella Dijo Que Me Quitaba La Mano Casi Me Rompía La Mano Y Yo Me Eché Atrás Dije Señor Y Otra Vez Ahora Empecé A Correr Hacia No Voy A Ser Negado Y Ella Dijo Le Puse La Mano En La Cabeza Y Hermano Swagger El Poder De Dios La Tumbó De Espalda Y En 10 Minutos Después Se Levantó Esa Muchacha Hablando En Otras Lenguas Conforme El Espíritu De Dios Le Daba Las Palabras El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús Fue a su casa de Nazaret Nazaret está situada En la parte este Del valle de Megado Cuando nosotros fuimos a Israel No sé si fue hace un año atrás o dos años atrás Ese muchacho no sabe de qué está hablando Cuando fuimos Tuvimos que esperar un día Por alguna razón No recuerdo por qué Y fuimos a Nazaret Y fuimos a una colina A un monte Que De donde trataron de lanzar a Jesús De ese monte Bien El valle de Meguido Se expande Al oeste Y Estaba en la parte este De ese bello Absolutamente Bello Lugar Allí cosechan Doce meses Del año Los judíos Lo hacen Casi Hasta donde puede ver Hacia el sur Abarca todo ese terreno Hay cosechas Creciendo Y Jesús Había empezado su ministerio Y Vuelve A casa Ahora Él había estado allí Durante toda su vida Unos 30 años Creo Josefaz dice que Él Era un carpintero Así como Su padrastro Así debo de decir Y Él Hacía Yugos De arado Eso dijo Josefaz Y Él Entraba De los bosques Aledaños Cortando Madera Y Lo veían Cuando Él venía Cargando Esa madera En sus hombros Y Él Hacía De esa Madera Arados Él Hizo eso Hasta que Tuvo 30 años De edad Estoy tratando De que usted Entienda Algo Quiero decir Varias cosas Acá Y tengo que Tener mucho Cuidado Pero Lo voy a decir No había Asistencia Social En ese Momento Todo el Mundo allí Tenía que Trabajar Yo creo Y esto es Lo que quiero Decir Yo creo En ayudar A personas Que necesitan Ayuda Esta Nación Económicamente Puede Lo suficiente Ayudar A cualquier Persona Que necesite Ayuda Y Y yo Con gusto Que mi dinero Mis impuestos Se utilicen Para ayudar A personas Que necesitan Ayuda Pero para Vagos De 25 Centavos Yo no Tengo Tiempo Para ellos Gente Que Que toma Asistencia Social Y compran Alcohol Con eso Para esa Gente Yo no Tengo Tiempo Y espero Que alguien Llegue A la presidencia El próximo Martes Que detenga Toda esa Basura Yo trabajo Demasiado Por lo que Tengo Para dárselo A un borracho Y a un adicto Y demasiado Del dinero Que hoy en día Se va Asistencia Social Va Exactamente Lo que Acabo De decir Y está Mal Jesús Trabajó Y el tipo De trabajo Que hizo Era trabajo Fuerte No era Trabajo Suave Era trabajo Difícil Él empezó Su ministerio Como dije A las orillas Del río Jordán Entró En 40 Días Y 40 Noches De ayuno Y ahora Después de unas Cuantas semanas Él llega A Nazaret El lugar Y Yo no he visto Donde Esa sinagoga Estaba No lo sé Yo no sé Si alguien Ahora sabe Donde Estuvo Pero el lugar Esto fue Un muchacho De casa Local Y todo El mundo Quería Escucharlo Y él Cuando Le dieron El lugar Se puso De pie Y leyó De Isaías Creo que Isaías 61 1 Todo Todo ojo Estaba Sobre Él Hasta donde Podían Ver Afuera Estaban Tratando De mirar A través De las Ventanas Para ver Que estaba Sucediendo Y él Dijo El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Por Cuanto Me ha Ujido Para dar Buenas Nuevas A los Pobres Me ha Enviado A sanar Los Quebrantados De corazón A Pregonar Libertad A los Cautivos Y vista A los Ciegos Que vean Los que No ven Y a Poner En Libertad A los Oprimidos A Predicar El año Agradable Del Señor La vida Puede Herir A la Persona Yo quiero Que escuchen Eso Hiere Y las Heridas Duelen Y pone A la Persona En una Prisión En su Mente Y en Su Corazón Predique Un Mensaje En una Cruzada En Albuquerque Nuevo México En Un Coliseo Allí Recibió Una Carta De Una Señora Dos O Tres Semanas Después Y Esa Alma Si Lo Que Dijo Era Verdad Y Sé Que Lo Era Hoy Tres ¡Suscríbete al canal! El punto que yo pensaba que no lo podía soportar más Ella dijo como resultado yo odiaba a los hombres y odiaba a Dios Ella dijo porque todo lo que yo sabía él era un predicador y él estaba abusando de mí Ella dijo yo pensaba que iba a perder mi mente Como dije la vida puede herirle Ella dijo fui embarazada Porque yo misma me lancé al pecado entré en las manos de todo hombre Y porque el dolor era tan grande tan profundo en mi interior Ella dijo muchas veces yo me ponía pastillas en la boca para tratar de tragármelas y me detenía en el último momento Para libertar a aquellos que son oprimidos Y ella dijo Empecé a ganarme la vida vendiendo mi cuerpo Y vendiendo drogas y consumiéndolas Ella dijo que lo horror Parecía que cada día era peor y peor Y ella dijo el domingo en la mañana yo encendí aquella televisión Ella dijo yo no había llorado desde niña Yo me quedaba en la noche en la cama llorando cuando él se iba Y ella dijo desde ese momento Yo me senté en frente de esa televisión y dijo yo No había derramado una lágrima Estaba tan dura Odiaba a Dios Y odiaba a los hombres Y ella decía yo me odiaba a mí misma Hay algo en la palabra de Dios Cuando se predica bajo la unción del Espíritu Santo Aleluya Que rompe y atraviesa esa caparazón Llega a ese corazón Nada más lo puede hacer Nada más lo puede hacer Y Ella dijo me encontré llorando Y yo no había llorado en más de 20 años Ella dijo las lágrimas empezaron a correr por mi rostro Y ella dijo usted terminó el mensaje Y dijo yo voy a orar ahora Ella dijo después que usted llamó a todo el pueblo Y muchos de ellos pasaron ni siquiera sabían que ciudad era Pero era en Albuquerque Nuevo México Y ella dijo usted le dijo a la audiencia por televisión En conjunto con las personas que habían pasado a ser salvas Que repitiesen esta oración Y creyesen con todo su corazón Y ella dijo cuando usted inclinó su rostro yo incliné la mía Y ella dijo yo empecé a orar Ella dijo cuando yo era niña yo oré a Dios Dios no permitas que él entre a esta habitación más Y él dijo Dios no contestó mi oración Y es la razón por la cual odiaba yo a Dios Y dije que nunca iba a orar otra vez Pero yo oré aquel domingo en la mañana Y Jesús tocó mi vida Gloria a Dios Ella dijo Yo sabía que era salva Todo el día En mi pequeño apartamento Ella dijo yo estaba caminando en el piso llorando Pero no eran lágrimas de tristeza ya No Ella dijo eran lágrimas de gozo Mientras estaba dándole gracias Por haberme limpiado Por haberme lavado Y ella dijo Entonces el Señor habló a mi corazón Y es sorprendente como alguien que no ha sido salvo dos horas Que ahora de repente todo su pensamiento cambia Y ella dijo El Señor habló a mi vida Y dijo Vas a tener que llamar a tu papá Le vas a tener que perdonar No tienes que mudarte con él otra vez Pero tienes que perdonarlo Y ella dijo Señor Yo no creo que yo puedo hacer eso Si lo puedes hacer Le dijo Tienes que perdonar Yo te he perdonado a ti De todo pecado que has cometido Y tienes que perdonarlo No tienes que volver a casa No tienes que mudarte con él No tienes que hacerlo Pero si tienes que perdonarlo Ella dijo Yo no había visto a mi padre En veinte años Ella dijo Yo ni siquiera sabía Si él vivía Ella dijo Contó Yo no sabía Si tenía el mismo teléfono Si vivía Si estaba allí todavía Yo traté de ponerlo a un lado Y el Espíritu Santo seguía Diciéndome No tienes que llamarlo Y ella dijo Yo llamé El número Que tenía Y él contestó El teléfono Y ella contó En su carta Hermano Swagger Yo casi cerraba El teléfono Porque cuando yo Escuché su voz Todo Ese Terrible dolor Volvió sobre mí Pero ella dijo Yo dije Jesús Ayúdame Gloria a Dios Y ella dijo Hermano Swagger La paz más dulce Llegó a mi vida En ese momento Y ella dijo Papá Hubo Una pausa Al otro lado De la línea Y él respondió Cecilia Ese no era su nombre Cecilia Eres tú Sí papá Soy yo Y Él empezó A llorar En el teléfono Le dijo Papá La razón Por la que Te estoy llamando Es que Hace unas horas Atrás Jesucristo Entró En mi corazón Él entró A mi vida Y el Señor Me dijo Que tenía Que perdonarte Por lo que Hiciste Y yo Te perdono Libertad Aquellos Que son Oprimidos Gloria a Dios Y contó Hermano Swagger Por la primera vez Yo ahora sé Lo que es Vivir Ella contó Yo estaba muerta Cuando vivía Estaba muerta Y gracias a Dios Que las drogas se fueron El alcoholismo se fue La inmoralidad se fue Jesus Got a hold To my life And He Won't let me Go home Jesus Came Into My heart Came Into My soul I used To be Oh so Sad But now I'm Free And glad Jesus Got a hold Of my life And He Won't Let me Go Jesus Got a hold Of my life And He Won't Let me Go Home Jesus Came Into My heart Came Into My soul Home Used To be Oh so Sad Now I'm Free And glad Jesus Got a hold Of my life And He Won't Let me Go No he Terminado Este mensaje Pero Creo que el Espíritu Santo Me ha dicho Que me detenga Acá Yo no sé Si hay personas En este lugar Y sé que hay muchos Por televisión La radio El internet Por los satélites En todo el mundo Han estado Sentados Allí Los últimos 20 minutos Llorando Y Si están aquí El día De hoy No le Conocen Las heridas De la vida Son muchas Yo quiero Que usted Salga Y pase Por uno De estos Pasillos No le pido Que sea Miembro De esta Iglesia Sino Que arregle Su vida Con Dios Todo su mundo Cambiará Por favor Todos de pie Vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quiero que canten una vez más Dios el Espíritu Santo el mismo que entró en el Señor Jesucristo y a usted le está hablando a su corazón yo quiero que pase y quiero que sepa que su mundo va a cambiar quiero que salga de donde está no le pido que venga a ser miembro de la iglesia sino que arregle las cosas con Dios la vida puede herirle él puede sanar esa herida ¡Gracias! 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 Miren cuidadosamente y quiero que me miren a través de la televisión. Lo primero que quiero que sepan es que no importa quién usted sea, no importa lo que haya hecho, Dios le ama. Yo quiero que lo sepa eso que Él le ama. Y Él está a punto de comprobarle ese amor. Quiero que inclinen sus rostros y ustedes por televisión, radio, que inclinen sus rostros también. Y quiero que repitan después de mí la misma oración que he orado con aquella señora esos años atrás. La voy a orar con usted ahora. Y yo quiero que usted la crea, la crea, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, las cosas que he hecho. Por favor perdóname, límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca, con mi boca, yo confieso al Señor Jesús. En mi corazón, yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y Él vive. En este momento, yo acepto a Jesucristo como el salvador de mi alma. Y lo hago, el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, Soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo, alabado Dios. Cariño, ¿cómo te llamas? Abby, el mismo nombre de mi bisnieta, Abby. Momentos atrás, Jesucristo anunció en los cielos, dijo, Abby, ha venido a casa. ¡Aleluya! ¿Cómo te llamas, Abby? Terry. Momentos atrás, el Señor anunció a los ángeles en los cielos, Terry acaba de entregar su corazón a Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Caballero, ¿cómo se llama? My name is Keith, Brother Swigert. Keith. Alabado Dios. Un nuevo nombre se ha escrito en la gloria, y es el suyo. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Bueno, Gloria. Well, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus came into my heart, He came into my soul. Used to be your soul sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Gracias por ver el video. 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 Gracias.